Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día es primero de agosto del año 2016 y algunos se preguntarán por qué estoy haciendo esto. Recuerden mi trabajo en los miedos de comunicación hace un montón de años y los estudios de periodismo que alcancé a realizar. Lo que me preocupa enormemente, como a toda la gente de comunicaciones, es poder transparentar todo lo que está ocurriendo en nuestro país y es necesario para eso que la población, el movimiento ciudadano, los políticos, los empresarios y todos los sectores de nuestro país estemos informados para que unemos criterios. ¿Qué es lo que queremos para nuestra nación? Ayer, en el mercurio del 31 de julio del 2016, hubo una publicación, una columna de opinión de Miguel Insulza, el ex canciller de Chile, que estaba en la OEA, ¿recuerdan? Y este señor señala que en Chile... planteé una tesis y la tesis indica que en Chile no habría una crisis, sino que habría varios temas. Suma a la movilización por la crítica de los fondos de pensiones, las demandas de formas sociales, el mejora del acceso a la salud, la educación, que son temas archiconocidos, que haya seguridad pública, sumado al crecimiento lento de la economía. Y eso yo creo que es el mayor problema a tratar. Ahora, la gente tiene la visión de que muchos parlamentarios habrían incurrido en delitos, en uso de platas fiscales, en cosas personales, o millonarios, sueldos, y también sueldos abultados para los nuevos personeros que asumen cargos públicos. La ciudadanía no está contenta, no está contenta porque hay fiscalizaciones en las calles, porque hay miles de partes a los autos de tránsito, por los carabineros, por los de seguridad ciudadana. También no está contenta por lo que pasó con la ley de pesca, y también citaron a todos los políticos que firmaron la ley para que se estableciera en el sur, ¿cierto? Ahora, favoreciendo, es que se nota mucho, favoreciendo a las grandes empresas. Ahora, el tema es, Chile se está vendiendo a los privados, no hay ningún problema en eso, según mi criterio, porque Chile tiene que ser un país desarrollado en algún momento. Sin embargo, la ciudadanía es la ciudadanía la que se está quedando atrás, con relación al supuesto progreso que se plantea por otro lado, ¿cierto? Y yo lo digo en este tono, porque es necesario. Insulza, en su artículo de opinión, por supuesto, que invito a leer, la página A3 del Mercurio, insulza, refuta las posturas del posible derrumbe del país. O sea, no podemos pensar que el país se va a derrumbar. Ahora, Chile ha pasado por momentos cíclicos de historia, en que ha tenido que salir adelante, ha tenido que buscar estrategias, entonces estamos acostumbrados a esto. No hay que tener miedo. Yo planteo mi propia tesis de que el gobierno, el ejecutivo, el Estado no tiene la culpa, sino que son los grandes empresarios que hay detrás, que están influyendo sobre el gobierno, y las transnacionales. Ahora, abordemos el tema de Insulza, que habla de las cosas positivas, de los logros que ha tenido Chile, habla del mejor ingreso per cápita que tiene nuestro país en Latinoamérica. Él habla en este artículo de la pobreza, que solo afecta al 10% de la población. Dice Insulza también que poseemos la mejor infraestructura de la región, ¿cierto? Dice que las cuentas fiscales, agrega, perdón, que las cuentas fiscales están ordenadas. Dice que los niños tienen educación, o sea, hay educación para todos los niños de Chile, y eso es efectivo. Hay mucha educación. Pero no como el sector de estudiantes, medios y universitarios quisiera, ¿cierto? Ellos exigen gratuidad. El ejecutivo, por su parte, está haciendo un esfuerzo para que esa gratuidad llegue en momentos de crisis, en momentos de caos económico internacional. Entonces, está tratando de ajustarse al contexto global que hoy tenemos. ¿Ya? Ahora, este no es un análisis, no me corresponde a mí, y yo solamente estoy interpretando lo que veo en mi país, alrededor, en el contexto, como ciudadano y como hombre que fui de las comunicaciones. Ahora, ¿tendríamos las tasas más bajas de criminalidad en América? Pregunto para debatir y para agendar también, ¿cierto? Ahora, con relación al orden, al contexto internacional, Chile tiene una imagen, está posicionado, según él, tenemos que entrar con más fuerza, por supuesto, pero está posicionado. Ahora, el análisis de Insulza en el Mercurio, más, también parece, una propuesta pública a un posible programa de gobierno que lo esté anunciando, ¿cierto? Y de una posible candidatura, ¿no? La democracia cristiana se está levantando en las redes sociales pensando que puede ser que Chile necesita un progreso, Chile necesita un nuevo camino, y la gente, por supuesto, no está de acuerdo y no está contenta con la actual administración pública. No está de acuerdo con el Ejecutivo. En realidad, le está echando la culpa a toda la culpa, a toda la culpa a la presidenta. Pero, ¿es la presidenta la verdadera culpable? Ahora, con relación a este programa que Insulza plantea en esta columna de opinión del Mercurio, él habla de culminar la reforma educacional obedeciendo a un interés futuro. Dice también que hay que poner acento en la calidad. También indica que debe haber expansión gratuita hacia la educación en el futuro y atender las exigencias de seguridad efectivas, ¿cierto? Abordando integralmente el tema de las pensiones que fue, es, perdón, que es la demanda de la ciudadanía y por eso salieron a la calle el 24 de julio, hace una semana atrás, y ya están preparando en unos días más de agosto salir nuevamente a la calle. Pero, ¿cuál es el objetivo acá? Debe haber algún grupo detrás que quiere desestabilizar completamente y desequilibrar este gobierno para poder desalojarlos de la moneda. ¿Cuáles son los intereses? No sé. Al parecer hay una ciudadanía, por otro lado, descontenta, cristiana de todos los sectores del abanico cristiano, judío o musulmán que no están de acuerdo con las leyes. Leyes que favorecen o que despenalizan el aborto, que no son capaces de comprender en algunos casos para poder decir, sí, queremos esta ley para Chile porque la necesitan, sin embargo, ellos la interpretan como un asesinato porque la Biblia declara que no hay que matar. Ese es su basamento filosófico y cristiano. Luego, hay una nueva ley que habla del ordenamiento con relación a las parejas del mismo sexo. Tampoco el grupo cristiano está de acuerdo y son una influencia muy grande en nuestro país. Ahora, volviendo al tema de insulsa, la sociedad está exigiendo, según la interpretación de este ex ministro, que las autoridades y sus representantes se coloquen a la altura de las... o sintonicen con los anhelos de los ciudadanos. Ahora, insulsa finalmente, al terminar este artículo, plantea que podría haber una agenda que se sustente, que se sustente, ¿cierto?, a largo plazo. El caso de crisis de fondos de pensiones, según insulsa, debe llamarlos a reflexión, al mundo político. Insulsa interpreta el escenario contextual que hay hoy día en el país como un ánimo confrontacional. También él dice y asegura que hay una degradación de todo lo realizado. ¿Ya? Y un estado de ánimo derrotista. No sé si la población está de acuerdo con eso, no sé si los políticos están de acuerdo, no sé si los comunicadores están de acuerdo, me imagino que lo van a poder citar en alguna entrevista que le hagan al ministro, al exministro Insulsa, me imagino, esta semana, porque de todas maneras tiene que estar en la agenda comunicacional de todos los medios. Es una nueva jornada, ¿cierto? Ahora, Insulsa dice que todos los aspectos no son propios de una política sana, de lo que se está viviendo hoy día. Los periodistas, comunicadores, ¿cierto? Chilenos no están de acuerdo con el enriquecimiento de unos pocos, en desmedro de los que sí están haciendo su trabajo, aparentemente. Ahora, Insulsa interpreta que la política debe retornar a su cauce, ya debe buscar soluciones para los ciudadanos. También modifica, él piensa que se deben modificar algunas instituciones. ¿Cuáles? Yo no sé. Él no lo dice. Obviamente, si hay alguna modificación de alguna institución, según él, tiene que ser para beneficio de todas las personas. Estoy dejando esta grabación para mi canal en YouTube. Me llamo Erick Hinojosa Matamala, soy de Santiago, soy periodista y soy ciudadano.